En La Usta se cerró una etapa de trabajo y de enseñanza con los adultos mayores. La verdad que para nosotros como universidad es muy importante este programa, lo vamos realizando hace nueve años. La verdad que los adultos mayores ocupan un lugar muy importante en la organización nuestra como universidad porque cada uno de ellos encuentra un proyecto de vida en estos cursos. Se olvidan de todos los problemas y demás y para nosotros es muy importante porque cumplimos con nuestra función social como universidad. ¿Qué talleres se han dictado? Bueno, se ha dictado todo lo que es comunicación, lo que es nutrición, todo lo que es idioma italiano y demás y todo lo que es administración de vida personal, la parte económica. ¿La participación de los adultos ha sido importante? La verdad que es muy importante. Tenemos más de 350 adultos mayores participando de los talleres y de los cursos y ya estamos haciendo la propuesta para el año 2017 en todo lo que es idioma porque no solo va a ser italiano, sino vamos a sumar alemán, portugués y tres niveles de inglés. Aparte, todo lo que es economía personal, lo que es gastronomía específica, de acuerdo a la parte de algún tipo de enfermedad en particular, se van a hacer talleres diferentes.